La gastronomía peruana es una de las más importantes del mundo, debido a su larga historia multicultural. Y el día de hoy conoceremos la historia del anticucho, el plato bandera del Perú. El anticucho es literalmente el corazón de la comida peruana. Este plato a base de corazón de vaca, cocinado en trozos al carbón, se ha convertido en uno de los más queridos en las mesas de todo el mundo. Y es que su esencial aroma y delicioso sabor lo hacen un ícono de la cultura popular del Perú. Puedes encontrarla en un puesto de carretilla al aire libre, en un tradicional restaurante o en la comodidad de tu casa. Un bocado de anticucho combinado con una porción de papas, choclo y una buena salsa de ají que estremecerá tu paladar. Antiguamente, en la época incaica, los anticuchos se preparaban con carne de llama. Esta era cortada en trozos, condimentada con algunas hierbas y ají. Años más tarde, con la llegada de los españoles, la carne de res reemplazó a la de llama y el ajo pasó a formar parte de la receta. Los españoles acostumbraban a macerar la carne de res en vino y otros condimentos. Luego la freían y la ensartaban en palitos a modo de brochetas. Según comenta Cecilia Porteria, el desdeño hacia las vísceras y las partes menos noble del ganado por parte de los españoles originó que en Lima estas menudencias quedaran relegadas a convertirse en la dieta de los esclavos. De esta forma, el corazón de res cortado en trozos era macerado con chicha y posteriormente con vinagre. Poco después, finos palos de caña incursionaban en su presentación. Se utilizaban para ensartar las menudencias y para su mejor cocción. Así también facilitaban el servicio y la degustación. Fue así que el anticucho adquirió brillo y sabor. Tanto así que el célebre escritor peruano Ricardo Palma citó este platillo en su obra Tradiciones Peruanas, donde lo describe como un visteje en palito y destaca su demandada venta siempre a las 3 de la tarde. El anticucho alcanzó tanta popularidad que hoy en día es muy común encontrarlo en cada distrito de la capital, en una carretilla humeante alrededor del cual los comensales degustan su porción en palitos de carrizo. Es más, en el mundo entero las colonias de peruanos se organizan para degustarlo, así como en varios de los más prestigiosos restaurantes. Recuerda dejar tu comentario y apoyarnos con un like para más videos sobre la gastronomía de nuestro Perú. Somos CANTU PERU TOURS.